La idea que un comedor pues se lleve todas las necesidades que tienen para seguir ayudando a la gente de sus barrios, de sus zonas. Pero vamos a ir más adelante con la premiación de este comedor, no sin antes resaltar la preocupación que trae Faridó de esta tarde. Ha venido a visitarnos, porque es amigo de casa, ya del caserito. Viene acá un poco a contarnos sus sentimientos, porque la historia ha cambiado gracias a estas fotografías del fin de semana. ¡Qué buena juerga, Sandra Matthew! ¡Lo vemos! Y luego de ver llorar a Faridó. Pero lamentablemente acá se está formando una historia que a mí realmente me duele en el alma, porque se trata de mi familia, entiendan eso. Sandra Matthew se divierte. ¡Vamos en actitud bastante cariñosa, Sandrita! Hoy Farid Ode responde en vivo. Se le volvió la torta a Faridó de esta tarde. Viene preocupado, queremos saber un poco más de quién es el acompañante del fin de semana de Sandra. Si le pidió permiso, si él estaba consciente de que su esposa estaba olvidando los problemas en la calle, en las discotecas, relajándose hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y eso es lo que provocó tu ampai. Farid. Sí, claro que sí, Sofía. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Me siento molesto, claro, fastidiado por lo que estoy viendo. Yo quiero aclarar una cosa, Sofía. Ahora, si más la gente no recuerda, yo fui uno de los primeros, bueno, el primer personaje que salió en la revista Magali en un ampai, lo de la Pobatita. No sé si no me recuerdas. Oh, cómo lo vamos a olvidar, por favor, Farid. No sé cómo se manejan estas cosas. Entonces, yo sabía, yo sabía dónde Sandra iba esa noche, sabía cómo... ¿Te pidió permiso? ¿Salió con tu consentimiento? Sí, o sea, bueno, en este caso, por la molestia de la situación, no es que me pidió permiso, me dijo voy a salir. Siempre me dice, siempre hablamos, tenemos mucha comunicación en cuestión de que a dónde vamos, qué vamos a hacer. Bueno, chicos, el panel Princeton, que es una venganza de parte de... ¿Cómo estás, Verónica? Claro. ¿Qué tal? Bueno, Bernal y Ricardo Rondón. ¿Será una venganza, digo yo? No, es un tal para cual. ¿Son tal para cual? ¡Oh, señor! Una como otra. Esos son dos fuertes, esos son dos fuertes. ¡Oh, señor! Sí, Farid. ¿Cómo lo explicaré? Sí, yo pienso que la vida siempre da sorpresas. Yo no castiga ni con palo ni con chicote. Mira, de jugador pasaste a ser cachudo. ¿Cómo te sientes? ¿Tanto como cachudo? Aguanta, un momentito, un momentito, un momentito. Acá las fotos no ven donde se están besando, en la boca, abrazando. Sofía, mira, acá vamos a ser bien claros. Acá sabemos que en este mundo, yo me puedo acercar a saludarte en la calle, nos tomo una foto, nos ponen un mosaico y ya fue. No, pero en el asiento de atrás, dice la revista. Claro, no, acá al costado de ella estaba la prima de Sandra que se llama Fresia. No, a ella no se le ve en la fotografía. No está, porque está este papelazo. Ay, 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 pero lo que sí se ve es... Y adelante, ahora quiero aclarar algo porque este señor, yo lo conozco al señor. ¿Quién es el acompañante? Es un hombre casado, me indicas. No, prefiero no dar nombres, prefiero no dar nombres. Pero, ¿es casado? ¿Por qué es tan cerca? Queremos saberlo todo. No, no es una persona casada, es un joven muy jovencito, tiene 23 años. ¿Por qué dicen que es un amigo gay, no? No, eso es lo que quiero aclarar realmente porque este muchacho, mi amor, este muchacho está teniendo muchos problemas en su casa porque Sandra se refería a que la persona gay es la que está adelante, no la que está con su costado. Ah, lo hizo, lo hizo el amigo. Tengo una pregunta, Farid. ¿Sientes que ese ampai en donde tú definitivamente, pues es el que genera todo esto, ha sido el que ha provocado esta situación? ¿Ella tendría todo el derecho de hacerse o sentirse resarcida con esta venganza? Es una venganza de ella hacia ti, una venganza placentera. Yo creo que muchas personas pueden pensar lo mismo, pero mi esposa no es una persona vengativa. Yo conozco a mi esposa, sé con quien me he casado, amo mucho a mi esposa, pero cometió un gran error, cometió un gran error de, o la mala suerte, o la mala suerte de que las personas estas que le han tomado la foto, que son los de la revista Magali, que todo el mundo lo sabe, ¿te conviene decir que es un error? Porque en tu caso también lo manifestaste. No, no, no. Quiso olvidar la pena. Mira, mira, escuchen una cosa, no vamos a señalar a todos de la misma forma. A ustedes ya me juzgaron a mí, yo ya di mi versión. Tú eras culpable para muchos porque repites los platos, tú siempre saliendo en los medios, por ejemplo, la última vez saliendo de un hotel, anteriormente contar. Siempre las cosas que han pasado a mí, siempre han sido involucradas con mi pareja. Es la primera vez que se me ve a mí en este tipo de situación. ¿Estás seguro? Claro, no. Y al ver a tu esposa en esa situación, ¿cómo te sientes tú? Me molesta, ¿sabes por qué más me molesta? Ah, qué buen actor, qué buen actor. No, me molesta, me molesta más, ¿por qué? Más por como la gente lo toma. No por mí mismo. Y lo toman, yo no sé. No por mí mismo, porque yo digo, mi esposa es una persona íntegra. Pero no sé si eso los ayuda a quedar bien o a quedar más o menos. Bruno Bernal tiene una pregunta para ti. Adelante, Bruno. Una pregunta que nos hacemos todos. ¿Este circo que has armado está, digamos, previamente coordinado con tu esposa? ¿Estás puesto de acuerdo para que todo esto... Te digo una cosa. Para, digamos, para buscar un particular y quizás generar un poco más de contratos. No, no, no. No, mira, Bruno. Yo te digo una cosa. Yo, gracias a Dios, en estos 13 años que tengo esta mente, he sabido ganarme el público. Y para que uno tenga tantos años en esto, no es porque le guste y le guste estar metido. Es porque si no tiene la aceptación del público, está mal. Yo no necesito hacer este tipo de jugueteos, como lo están haciendo en estos momentos, en esta etapa, muchos personajes recién están también. ¿Sabes que yo conversé con la persona que se involucró contigo y mi hijo, la chica huachiturra, que le comentó que le recomendabas que aprovechara el momento y que se hiciera conocida? La que tendría que aprovechar es ella, no yo, Sofía. O sea, ella lo está diciendo, obviamente, es alguien que nadie la conoce y que, obviamente, pero tú qué buen ojo tienes, ¿no? Pero aquí, no, haciendo lo que hace, se está promocionando. Yo no necesito promocionar de esa manera. París, llevas años. Y para mí sería una estupidez promocionar de esa manera. Pero aquí estamos hablando de tu esposa. Tu esposa ha besado a otro tipo, ¿tú consideras que eso es probable? No, 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 no. Aquí estamos hablando de tu esposa. Un paño de lágrimas de fin de semana. Si tú ves la... Perdón, disculpa. París, París, tú te muestras muy tranquilo ante ese beso, parece que tranquilamente que tú estuvieras y habría pasado algo ya. Acá le están hablando en el oído, no hay un beso. ¿Qué le puede decir al oído? Ahora, si yo vería... Tú estabas ahí para que vean que estaban hablando en el oído. Pero yo veo un beso. Si yo vería algo así, ese es diferente, ¿no? París era el camarógrafo. Disculpando a mi amigo Cansegar. Pero igual la cercanía que mantiene tu esposa con esa persona... Papi, si yo te hablo en el oído, me tomo una foto, me va a tirar de maricón porque va a ver que te dé un beso. Pero Bruno, ¿tú qué ves en la pantalla, en el monitor? Yo veo dos cuerpos... Está clarísimo, son dos personas en actitud cariñosa. Exacto. Digamos, una persona casada no se comporte así dentro de un auto. Exacto. La cosa está clara, ¿no? Da igual si hay beso o no hay beso. Mi esposa no es capaz de comportarse de esa manera. Y no lo ha hecho. Ese ha sido una cercanía que lo han hecho y le han puchado la foto. O sea, una mala suerte de tu parte. O sea, ha tenido mala suerte porque justo... Ahora, como yo les digo... Era un susurro. Que no lo cambie en el otro día. Pues era un susurrito. Nunca te has susurrado y me lo digo. Y si fuera un susurrito, te pregunto yo, ¿por qué te estás incómodo? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué nos contabas hace un momento de que esto te ha fastidiado? Me molesta el estimado Rondón por como lo toman ustedes y lo toman la gente. Eso es lo que... Vamos a analizar las fotografías una por una, pero eso será...